Compañeros y compañeras, para bien, para bien, ríbanos día, día de trabajo, y para bien con vosotros, también se verá, para que haya dos por ti, un día, camina nuestra, recordar una labor, y más como para ver cuánto de economía, la labor que son, para propulsar economía, banda de inversión financiera y otra estrategia. Y, por lo tanto, el señor Martín, la vicepresidenta, el señor Martín, la ministra de la labor, que es un honor de conocer personalmente, y también de asuntos internos, y de manejo y planificación, y también de atender la condición de la labor del sector público. Especialmente un buen menino de turnos, pensionado, es un año que ha laborado un tiempo, no desde el proceso laboral, pero con algo así, para bien demostrar, con la solidaridad, con el gremio, único, con la popularidad, con la lucha social. La lucha social está persistente y está determinante, sin la lucha, y el lugar de lo que puede bienestar. Honor, la Padre Amado Reimbal, como me da querer haber, de estar contento y satisfecho, con nosotros, la ponencia y sueños, en práctica. Es unión, unidad, entre sindicalismo y cooperativismo. Cuando un coche, la Padre Amado Reimbal, brinda bien, para que sea la base, la entrada, para que haya su defensa, para la seguridad social, y lo que busca para su bienestar, y su familia. Y ahora, nuestra logra, la cooperación y la colaboración, con nuestra tele, y aquí, nuestra tele, el discurso, en el gusto de ella, en el honor de ella, en el honor de todos los pioneros, que va a ir adelante, de todos los plantas de nuestra familia, de la defensa del gremio, de el trajado, y el pueblo menos pudiente, el pueblo, que siempre, todos los días, la lucha, en la lucha, nos ponen en día, en la luz de, en términos de crisis, solidaridad ante el gremio, unidad de pensamiento y de acción, con un deseo sólido, para la carga, en la lucha social. ¿Usted quiere decir eso? La lucha social, es una visita persistente, y aquí, en la corzón, nos lleva la propia lucha, cuando nos va a ir atrás, puede antes, antes, antes de esa ayuda, para este stimulo, cuando va a sacar la experiencia, y cuando va a sacar la sabiduría, cuando va a salir para la iglesia, pero cuando va a salir adelante, cuando va a ir atrás, la única cosa va a ir a la larga, en la noche. Entonces, a través de nuestra filial, organización internacional, para que se hagan, 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 la organización de Estambul, de Grecia, de Jakarta. El tratamiento de nosotros, que nos ayudan a enfrentar la situación de la crisis más. La situación de la desesperación. El motivo es que nosotros vamos a enfrentar la situación de la crisis más consciente, que nos apoyan a la situación y llegan a la situación de desesperación. Habiendo delante de la Misa, fervientemente, con Segur Pastora mencioné repetidas veces, lo que nos está queriendo decir, con la Convención de 144 y 152, con el papel de participación en el aumento de diálogo social. A toda materia nos dice el primer ministro, que basta, pero él no quiere expresar explícitamente, aparte de colaborar, participación en el aumento de diálogo social estructural. Este es lo que nos está preparando, es una única forma de colaboración con un resultado que nos curva, con nuestra carga de situación, para nuestra comprensión, para motivar que nos haya participación y a respetar la participación. A su parte de la situación, sin que de respetar, tampoco de duda, más saliendo para nos continuar de conforme para nos lograr. La Misa dice que la Convención de 151 es un patrano del sector público, que es un patrano en el sector público, que es un patrano en el gobierno y el Parlamento. No, no se atiende, por algún pensamiento y intento, y a este concepto de clara. y que para todos los parlamentarios es mucho más para que la idea de los para que el pueblo es la plataforma de los trabajadores del sector público para negociar la condición de los trabajadores que no eliminan ¿sabes? los trabajadores del sector público ven al cara los trabajadores parlamentarios los trabajadores de los gobiernos para rápidamente la conclusión si no hay que pensar cuando pide para que nos vea la carga de la solidaridad para que quita, fundece arriba con la garantía en el encuentro de los gobiernos sea del sector privado o del sector público me gusta que eres nuestro profesor de la diáloga social no es el nuevo clima nos mandamos un mensaje para la parte de la social que está dando a la mitad de los gobiernos da de un tiempo que no tiene provocación da de un tiempo que nos trata y nos ha logrado con la lucha de 2000 en 2001 una bestia de los colegios nos ha comenzado el trayecto de diálogo nos ha comenzado con el gobierno que es menos la inca y parte de los asociados de los trabajadores de aquí nos ha cargado siempre de ahí nos ha participado activamente en aquí y nos ha comenzado a tener ideología o filosofía social, socialdemócrata, socialcristiana, o socialismo, pero no pienso, practicar, pero conjuntamente hoy nosotros crea una comunidad más social. Y desde aquí me quiero cooperativismo y sindicalismo, a comenzar un proyecto que se llama síndico, junto con el gremio de pensionados, que nos van a forjar y nos van a estimular para que nos van a poner el gremio de pensionados, junto con esta forma, parte de una unidad total, para que nos lleguen a garantizar los turcos morales con laboratorios en el agua y nosotros lleguen a perder lo que mantienen. Cooperación sí, carga sí, solidarismo sí, pero no se va a pedir igualdad pero tiene más igual que otro. Entonces el caso de que el gremio de pensionados está cargando, entonces me voy a mandar un gremio de partena social, que no se va a pedir igualdad, pero no se va a pedir igualdad, pero no se va a pedir igualdad. Entonces me voy a mandar un tiempo para que nos turcos, que nos cargamos juntos. Y me voy a mandar un gremio de partena social, que no se va a pedir igualdad, pero no se va a pedir igualdad. El tiempo, no hay tal y tal, tiempo de tal y tal. Que nos va a pedir igualdad. Pero es bueno estar con nosotros, con nosotros como el gremio de imprensión, que tenemos una fuerza de comunidad aquí. Una fuerza que nos ayuda a la carga. Y me voy a hacer el cuadro de nuestro término. Un tiempo de crisis, solidaridad entre el gremio de una unidad de pensamiento y de acción. es un deseo sólido para la carga de la lucha social. ¡Feliz Día de Trevón!